Alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, pues bueno, vemos este proyecto que se pone en marcha de educación vial a través de la Concejalía de Educación. Cuéntenos, ¿qué vamos a ver hoy aquí en este Colegio de la Aldea? Pues nos encontramos en el Colegio de la Aldea porque comenzamos en este colegio, pero vamos a ir por cada colegio de San Bartolomé de Tirajana. Hoy estamos en la Aldea Blanca, mañana estaremos en Juan Grande y así vamos a recorrer todo el municipio, los centros escolares, con los pequeños niños y niñas de 5 años. Clara Inés, la Concejalía de Educación, trae también una vez más este año la educación vial. Pero este año como novedad además, esa educación vial trae un circuito para hacer la parte práctica con los más pequeños. ¿Qué significa? Que en este circuito que ahora mismo en este momento aquí en el colegio se está montando, de forma práctica los pequeños van a aprender cómo cruzar un paso de peatones, si hay un semáforo, una señalítica, cualquier señal que en el día a día pues le va a venir muy bien a la hora de practicar. También, como otros años, tenemos a la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana que nos acompañan con la unidad canina que de forma muy divertida le va a ayudar a los pequeños a la parte práctica de este circuito pero cómo no, también le va a explicar qué labor hace la unidad canina porque de forma muy divertida, todos somos amantes de los animales y los pequeños se chiflan cuando vienen al colegio, pues la unidad canina, la policía en qué labor desempeña la unidad canina como complemento a nuestra policía local. Nuestra policía local está formada, se ha formado para ello, ha formado a sus propios perros que yo creo que es un dato a destacar, esa especie de donación o colaboración que hacen con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana pues poniendo a disposición a sus perros que ya están formados y preparados en todo lo que sea localizar a personas, localizar sustancias estupefacientes, etc. Y hoy de forma complementaria, la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana con la unidad canina va también a ayudar a esa parte práctica y cómo no, también explicar a los más pequeños de San Bartolomé de Tirajana cómo se cuida a las mascotas, a nuestros animales y cómo no evitar el maltrato animal. Bueno, vemos que esta acción comienza hoy en este colegio pero harán un recorrido por los distintos centros educativos del municipio. Por supuesto, como te decía, como te decía, otros años hemos puesto en marcha la educación vial en los centros educativos de San Bartolomé de Tirajana por todos los colegios. Este año lo volvemos a retomar con la novedad de que de forma práctica, ahora vas a ver las imágenes espectaculares, el circuito que se está montando en este centro en este momento. Y por cierto, vamos a todos los centros educativos hoy en Aldea Blanca, mañana Juan Grande y así todo el recorrido.